Sí, doctor. Me gustaron mucho sus tweets, la verdad. Gracias. Ahí nos vamos acompañando y... Sí. Me dio gusto que se acordara de mí, la verdad. Cuando empecé a seguir también. Este, me digo, ni sé si sí, pero... Sí, te empecé a seguir, claro. Sí, 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 pero no sabía si se acordaba de mí. Pero sí, le digo, me gustó mucho lo que tuiteaba. Ahí estaré pendiente de lo que publica. Gracias, Richard. Gracias, gracias. Muy bien. Empezar la clase con todo. Buenos días. Con todo, con todo, con todo. A todos y todas. Saludo también a Nayeli, saludo a Eva. Saludo. Eva, ¿tú estás con otro nombre la otra vez? ¿Me suena o no? No, siempre aparecías así como Eva. Es que luego uno se mete a la sesión de la compu en la que está y aparece. Pero bueno, me suena que a lo mejor estoy tratando aquí ideas sociales. Carlos Armando, Martín Cruz, Ernesto Javier, Liliana, Joel, Lorja, este, igual nos seguimos en Facebook, ¿no? y tu historia de hace ratito. Erika Bailón, Javier Liberto, recuerden, un mundo nos vigila. El algoritmo. Cierto, ¿eh? Fíjense que justo como, como, pues eso, no me quiero quedar como con lo tradicional, hola, Salomón, o sea, de la lógica, estuve explorando en la mañana estas conexiones entre lo que llaman la silogística y el algoritmo, ¿no? Obviamente uno intuye, intuye que que todo el lenguaje algorítmico se basa en la lógica tradicional aristotélica silogística, ¿no? Y sí, o sea, efectivamente pude comprobar que hay todo un tema ahí muy interesante. Quizá el punto es que algo que no soñó ni siquiera Aristóteles es que el sil, o sea, el pensamiento silogístico actual dentro de la, pues eso, de la programación, pues ha adquirido un potencial tremendo porque se ha hecho autónomo, ¿no? O sea, es lo que llamamos la inteligencia artificial. Entonces, ahora la inteligencia artificial hace estos procesos de silogismo en fracción de segundos y hace miles de procesos de silogismo y eso entonces hace como además otra cuestión que es la cantidad de datos que se maneja. Entonces, si uno suma esas dos cosas, la velocidad de los procesamientos más toda la cantidad de datos, pues hoy es eso, ¿no? Es el sueño de la lógica aterrizado en lo que se llama la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, está bien interesante, yo creo que de aquí en adelante seguiré como ese camino para que cuando pues trabajemos la lógica pueda pueda yo ilustrar lo que vaya diciendo a partir de estas ideas, ¿eh? Que, insisto, son complejas porque al final pues la matemática ha avanzado muchísimo y ya, o sea, de alguna forma está teniendo una injerencia mucho mayor en nuestro, en aspectos de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, si trataríamos eso, de llevarlo como al asunto del derecho electoral o la participación política, supone muy interesante, Porque creo que se ha utilizado la lógica solo como para el tema de la argumentación jurídica y situándolo solo dentro de un ámbito analítico como en la confección de las sentencias, pero imagínense el potencial que tiene eso, ¿no? O sea, justo estaba leyendo este libro que es un manual muy sencillito además de muy muy fácil acceso de la editorial Colofón cuesta cuesta unos 90 pesos yo creo si lo encuentro uno. La lógica así de Wesley Salmon y es un manual o sea que que los va llevando las va llevando de la mano a propósito pues de lo que es la construcción del silogismo ¿no? 170 paginitas muy didácticas y muy sencillas entonces queda algo en el tintero pues pueden recurrir a este este manual ¿no? Seguro ahora ya se encuentra hasta en PDF yo porque lo tenía aquí empolvándose y ya lo saqué entonces vamos a comenzar un poquito hablando de cómo es que la la lógica se condensa en una unidad que al final está articulada por distintas partes que se llama el silogismo eso es lo que vamos a hablar hoy de hecho quisiera hacerlo de manera así como lo hicimos la otra vez muy intuitiva muy así como diría entretenida ¿no? a ver voy a compartirles un video y con eso empezamos a platicar sobre esto una pestaña compartir audio sí listo corre video vamos a ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Levántate! ¡Ven! Esto domina a Dios. Ganaste felicidades. ¡No, eso no es todo! No debo procesarlo a un nivel emocional. Primero, distraer al sujeto. Luego, bloquear su golpe. Golpe cruzado a la mejilla. Desequilibrar. Aturdido, intentará atacar. Emplear bloqueo con el codo. Y golpe al torso. Bloquear flanco derecho. Debilitar quijada. Luego, fracturar. Romper costillas. Traumatizar el plexo solar. Dislocar la quijada. Patada al diafragma. En resumen, tínitus en ueidos. Quijada fracturada. Tres costillas astilladas. Cuatro rotas. Hemorragia de diafragma. Recuperación física en seis semanas. Recuperación psicológica. Seis meses. Capacidad de escupir a la nuca. Neutralizada. Seis Potter. Adiós. Correрас. Correior. Corre셔야 de surf. CВОACAUCTA. Ben, ser agonista. Correione de guerra. Unas dedica a la mina. ¡No, no, no! Con esto comenzamos. Se acuerdan que les había dicho que quizá una propuesta mía era que usáramos la lógica como una oportunidad para adquirir competencias para pensar más rápido. Y les hice esa pregunta, ¿se puede pensar más rápido? Y les dije, yo creo que sí, ¿no? Y el cine lo ha representado pues en diversas películas, pero incluso esto viene de más atrás, ¿no? O sea, de hecho, de hecho, voy a confesar una cosa, Weasley Salmon en las primeras páginas se refiere directamente a Sherlock Holmes, ¿no? Sir Arthur Conan Doyle era un experto en lógica que crea un personaje que utiliza la deducción, la forma logística de pensar para resolver casos, ¿no? Y claro, se trata de literatura, se trata de ficción, se trata de una película, pero lo que plantea este autor, Sir Arthur Conan Doyle, y que aquí lo podemos ver representado en esta escena de una película con Michael Downey Jr. Es que efectivamente, si uno es consciente de los procesos mentales, podría pensar más rápido, ¿no? Esto lo hacemos todas y todos, o sea, hacemos estos procesos mentales, lo que pasa es que no somos tan conscientes de ello, ¿no? Entonces, yo les decía la otra vez que la lógica, de alguna manera, es la forma en la que explicamos los procesos, o incluso el proceso mismo, también al proceso mismo se le puede llamar lógica, ¿no? Pensamiento lógico, pensamiento inferencial, porque a partir de inferencias que tú ligas, puedes deducir cosas, a partir de generalidades aplicadas a la vida práctica, lo que llamamos razonamiento práctico, puedes tú entonces encontrar una serie de respuestas, y llamamos conclusiones. Eso es lo que Aristóteles en su momento encontró fascinante, y escribió un libro sobre eso, y se ha desarrollado hasta, como decía yo, hasta tiempos recientes, ligado al pensamiento, al pensamiento, al procesamiento de datos en materia computacional, ¿no? Entonces, y muy ligado, pues obviamente a las matemáticas, aunque Aristóteles, de alguna forma, lo pone en términos un poco más humanos, como decía también yo, relacionándolos con la retórica. Y ustedes van a encontrar casi todo lo que lean sobre lógica, que hay una relación intrínseca entre lógica y argumentación, entre lógica, argumentación y silogismo. Entonces, lo que pretendemos a través de la lógica es el pensamiento correcto. Lo que diablo significa eso, ¿no? Porque justo ese es el signo de nuestra generación, somos postmodernos, postmodernas, y lo correcto está a debate. En tiempos de Aristóteles, pues, creían que por lo correcto lo establecían los dioses, que lo correcto estaba en el universo, que, como ya habíamos dicho, el universo tenía un lenguaje matemático que podía leerse, que podía, de alguna forma, esquematizarse, y Aristóteles estaba a la búsqueda de esto. Pero lo que hace Aristóteles, con este método, pues, eso, descriptivo que él tenía, es empieza a segmentar, ¿no? O sea, a ver cuáles son las partes de ese proceso mental. Entonces, literalmente, al separar esas partes, toma conciencia de cuáles son las fases del proceso del pensamiento correcto, ¿no? Entonces, el pensar, y luego, bueno, uno puede decir, ¿para qué quiere uno pensar correctamente? Aristóteles diría, uno quiere pensar correctamente para argumentar, y uno quiere argumentar para comunicarse con las demás personas, y eventualmente, pues, lograr estas relaciones sociales que son necesarias en toda comunidad política, ¿no? Digo, a grandes rasgos, ¿no? Él tiene todas esas cosas en la cabeza, por eso les decía yo que Aristóteles hay que, y no solo Aristóteles, o sea, a la lógica no se le puede mirar solo de manera aislada, sino se le tiene que entender en ese contexto. Si no termina siendo, de alguna forma, pues, una especie de dispositivo, específico, pues, para tratar de controlar o de, sí, básicamente controlar o manipular a los demás, ¿no? Suena así, cuando lo estoy diciendo en voz alta, suena raro, pero sí, efectivamente, o sea, la lógica ha servido en la modernidad, de alguna forma, como una manera de control. Les decía yo que esto lo descubrí en un programa de radio que les recomiendo muchísimo, se llama ¿Es la vida un sistema? De Radio Ibero, 90.9, les estoy copiando aquí la liga del podcast, no tiene, no tiene pérdida el programa, y ahí cuando tengan tiempo y se trasladan de un lado a otro, pues lo pueden escuchar. Es de esas cosas que uno dice, a mí me hubiera gustado estar en ese debate, ¿no? A mí me hubiera gustado descubrir y hablar de esas cosas que las personas que estaban ahí, estaban discutiendo, ¿no? Entonces, pensar más rápido, utilizar la lógica como un proceso mental que va explicando y va uniendo ideas para lograr, de alguna forma, argumentar, y la argumentación como una actividad humana tendiente a establecer relaciones sociales, vínculos entre nosotros para estructurar, de alguna manera, una comunidad política, una vida cívica, ¿no? Apólis, dicho en griego, ¿no? Entonces, Aristóteles, en esta parte no se va a ocupar, no se va a ocupar, como decía yo, de lo correcto, ¿no? Eso se va a ocupar quizá en la ética nicómaco. Aquí se va a ocupar, simplemente, de demostrar que existen esas conexiones y que los seres humanos pensamos de esa forma, ¿no? Entonces, la primera unidad que encuentra, o sea, lo primero que es indivisible, es la idea, la idea, ¿no? La idea que algunos llaman inferencia, ¿no? O sea, es como su nombre lo indica, es una una imagen que se genera en nuestro cerebro, está tratando de representar el mundo exterior, ¿no? Y, como ustedes saben, para todo esto hay una explicación y una disciplina que se llama la epistemología, ¿no? Es decir, la teoría del conocimiento. Pero, insisto, en este punto, también Aristóteles no se detiene porque ya lo ha trabajado en otros libros de su organón y sigue adelante con esto. Tenemos una idea que contrastamos con otra idea y a partir de la unión de esas dos ideas generamos juicios, juicios que nos llevan a una conclusión. Conclusión. Entonces, Aristóteles lo que está teniendo en, no voy a decir, en mente es ese proceso en el que vamos generando conclusiones para poder, para poder vivir, literalmente, para poder, alguien diría, sobrevivir, ¿no? Porque las necesitamos para tomar decisiones, decisiones. y ahí van saliendo los conceptos como van verificándolo ustedes, ¿no? Entonces, insisto, este proceso de unir ideas a través de juicios y sacar conclusiones, eso es lo que Aristóteles llama pensamiento silogístico, ¿no? y a ese proceso en específico lo llama silogismo, silogismo. Entonces, empieza a ver cómo es que interactúan estas tres cuestiones, ¿no? O sea, idea uno, idea dos y conclusiones. Y a la idea uno le llama premisa mayor, a la idea dos le llama premisa menor, para tratar, pues eso, simplemente de identificarlas. Después, cuando se desarrolla, por ejemplo, otra disciplina como la gramática, pues la idea uno se le llama sujeto y a la idea dos se le llama predicado, ¿no? Premisa mayor, premisa menor, sujeto, predicado. Y, bueno, pues de aquí va sacando un sinfín de conexiones, va haciendo de esas sinapsis necesarias con los ejemplos que él va teniendo a disposición, ¿no? Vamos a empezar con lo más sencillo, ¿no? Él lo va a dividir, al final, estas inferencias, estos grupos son sencillamente solo cuatro, no es nada complicado, es una, es un, digamos, es una clasificación, de hecho, Aristóteles le llama categorías, ¿no? Y por eso este pensamiento categórico, ¿no? Tiene que decir por qué es inflexible, sino categórico porque se refiere a categorías, ¿no? Categoriza esas ideas, ¿no? O sea, las ideas tienen características y es lo que empieza justo él a decir. Entonces, en la primera, en el primer acercamiento encontramos una explicación más o menos del siguiente tipo que quizá ustedes se acuerden de lo que vimos en la prepa, ¿no? O si alguien después de manera autodidacta se acercó a la lógica, es lo primero con lo que te encuentras, ¿no? Como esta estructura primaria del pensamiento inferencial. Para hacerlo entretenido lo vamos a hacer con ejemplos que nos sean cercanos, si luego a ustedes se les ocurren otros, pues ahí nos los compartan, ¿no? Todos los abogados y todas las abogadas electoralistas saben de nulidades, ¿no? Esa es la primera idea, ¿no? Ojo, ¿no? Ni siquiera me meto a ver si esto es cierto, ¿no? O sea, partimos primero del hecho que consideramos razonable el planteamiento, ¿no? Y ya después vemos si eso hace match con la realidad, pero entonces todos y todas las abogadas y los abogados electoralistas saben de nulidades, ¿no? Esa es la primera idea. Sí, se me vino a la cabeza y la puse aquí, ¿no? Segunda idea, Liliana Sánchez es abogada electoralista, segunda idea, premisa menor, Liliana Sánchez es el abogada electoralista, ¿no? Tercera parte del silogismo, conclusión, ¿no? Liliana Sánchez sabe de nulidades, así de sencillo, ¿no? Esto Aristóteles le llamó o es la parte, la primera parte le llamó universal porque estoy utilizando la palabra todas y todos, ¿no? Todo, o sea, estoy generalizando, ¿no? Y lo estoy poniendo en términos afirmativos, ¿no? Justo eso, no estoy negando, estoy partiendo de una afirmación y entonces se empieza a encontrar también otros elementos, si ustedes lo empiezan a analizar, insisto, a diseccionar, se dan cuenta que hay cosas que se repiten en este proceso, a ver, ¿qué es lo que se repite? A ver, ¿quién me dice? Todas y todos los abogados y abogadas electoralistas saben de nulidades, premisa mayor, premisa menor, Liliana Sánchez es abogada electoralista, conclusión, Liliana Sánchez sabe de nulidades, ¿qué es lo que lo que se repite en la premisa mayor? Claro, es el método deductivo, exacto, pero, ¿qué de estas palabritas que dije, ¿no? Se repite en una siguiente... Abogados electoralistas. Abogados y abogadas electoralistas, que podemos resumir en electoralistas para no complicarnos las cosas y estarnos doblando el lenguaje. Exacto, encontramos electoralistas, encontramos, encontramos nulidades, exacto, nulidades, y luego encontramos de manera aislada a Liliana Sánchez, ¿no? Entonces, electoralistas es el término medio, es el término medio, es lo que, lo que se repite. Eso así lo llama Aristóteles. es lo que se repite, ¿no? La parte donde, y bueno, justo aquí, este es el tema, Aristóteles va colocándole letras a cada una de estas operaciones para después hacer fórmulas, ¿no? Para poder hacer cruces y hacer cuadros. Entonces, a estas primeras categorías les llama así, universales y afirmativas, ¿no? Podemos seguir, o sea, con el mismo ejemplo dándole vueltas, ¿no? Si fuera un universal negativo, sería, no todos los abogados electoralistas, no todos los electoralistas saben de nulidades, ¿sí? Esa es un universal, pero negando, ¿no? Liliana Sánchez es electoralista, Liliana Sánchez no sabe de nulidades, ¿sí? ¿Se fijan? O sea, al final, o sea, saqué esa conclusión, insisto, no estamos pensando, no estamos pensando si, 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 o sea, realmente es verdad, ese es el tema, simplemente estamos haciendo, estamos diciendo es correcta la forma en la que lo ligaste, la forma en la que lo uniste, ¿no? Después está la categoría particular, la particular va acompañada de la palabra alguna, algunos, algunas, algún, alguien, ¿no? Y también se estructura de la misma manera, en sentido afirmativo y en sentido negativo, ¿no? Y a partir de eso, insisto, va haciendo estas categorizaciones, cuáles de esas ideas pueden resultar más correcto unir y que den más sentido a lo que tú quieres expresar. Voy a compartirles una presentación de PowerPoint. Primero quería hacer como este primer approach y ya después vamos a ver gráficos para que yo quería así como que se lo imaginaran en su cabeza. Documentos y ya podemos ahora echar mano un poquito de la presentación, ¿no? Para que no sea la presentación lo más lo más importante. Sino el proceso que ustedes mismas y ustedes mismos hagan así acompañando lo que lo que estoy diciendo. Bueno, una pestaña ventana sí, esta sí. Bueno, entonces ya que ya que enunciamos este esta estructura del silogismo podemos insisto ver echar mano un poquito de la del PowerPoint, ¿no? sabía yo mencionado que se trata de la lógica se trata de una de las tantas obras en las que Aristóteles participó y que conforman lo que llamamos el organón aristotélico. El primer libro se llama el libro de las categorías. Ustedes ya ahorita saben cuáles son las categorías, ¿no? Metafísica trata sobre el ser y los accidentes. Es interesante porque si ustedes lo piensan de alguna forma esto es necesario para después entender la lógica porque el ser es el sujeto y los accidentes el predicado, el ser es la premisa mayor y los accidentes la premisa menor. En lógica se trata de las categorías, la sustancia y lo que decimos de ella. Es el libro en el que Aristóteles desarrolla justamente estas cuestiones que yo señalé. La gramática como dije trata sobre el sujeto y el predicado. Enunciados verdaderos son aquellos que coinciden con la realidad a diferencia de lo que en la lógica plantea que es enunciados correctos, ¿no? Lógica es las formas para hablar del mundo de forma verdadera y o correcta, que ahí esa es toda la discusión que Aristóteles va a plantear, ¿no? Para entender un poco todos estos conceptos de la lógica o del pensamiento sí logístico, Aristóteles planteó algunas preguntas para entender a qué nos estamos refiriendo respecto a estas categorías que la lógica va a usar. Entonces, la sustancia responde a la pregunta ¿qué es? La cantidad a la pregunta ¿cuánto es? La calidad a cómo es la relación cómo se relaciona el lugar dónde el tiempo cuándo la situación cuál es su postura o su posición la condición cómo la acción que hace y la pasión que se le hace que influencia sufre esto es justo eso nosotros para ayudarnos a entender respecto del ser qué accidentes respecto del sujeto que predicados que se predica del sujeto en el libro dos de la interpretación y en el libro tres de los primeros analíticos ya desarrolla más puntualmente la teoría del silogismo que estábamos llamando pensamiento inferencial y que tiene que ver en principio bueno con una facultad que Aristóteles llama intuición entonces recordemos que Aristóteles está tras la explicación de por qué algunas personas tienen la capacidad de pensar más rápido y unir las ideas de manera más correcta que otras y por qué algunas personas se acercan con mayor prontitud y mayor exactitud a la verdad y otras no insisto todavía sigue el tema metafísico ontológico de qué cosa es la verdad que quizá esa es la gran discusión con Aristóteles porque Aristóteles dice que pues eso deriva de fisis deriva de la naturaleza entonces hace una especie de inferencia como dando a entender que de la naturaleza deriva lo que sería la verdad cuando en realidad hay muchas cosas que derivan de la propia cultura entonces veamos otra vez esta cadena a eso también se los quería decir lo venía pensando yo hace rato podemos ver el pensamiento silogístico y la lógica como una cadena o sea como un conjunto de cosas que se unen para dar sentido para llegar a conclusiones para tomar decisiones entonces eso es lo que está pensando Aristóteles cómo es qué es el pensamiento es concepto juicio proposiciones silogismo verdad bueno entonces la lógica aristotélica supone que la mente reproduce sólo la realidad esto es interesante porque lo que han descubierto después algunos lógicos del siglo XIX o del siglo XX pues es que en realidad muchos de estos procesos no necesariamente derivan de una concepción al 100% de la realidad que es lo que estaba explicando sobre Aristóteles por ejemplo ustedes se acordarán del diagrama de Ben si se acuerdan de los diagramas de Ben que eran estas teorías de los conjuntos esa lógica la lógica aristotélica se llama lógica categórica a la lógica que propuso este lógico llamado o de apellidado Ben era justamente la lógica de clasificaciones o la lógica de los conjuntos entonces justo porque descubrimos que muchas de las cosas o muchas de las ideas que unimos son ideas que pueden ser complejas o ideas que no necesariamente representan la realidad o dicho de otro modo ideas que creamos nosotros los seres humanos en función de la realidad pero alterándola transformándola en otra cosa que aquí Aristóteles ya no le entró porque es el tema de la imaginación entonces regresamos rebominamos regresamos a Aristóteles la existencia ese paréntesis era importante de la lógica de las clasificaciones justo para entender la relación de lógica aristotélica con realidad la existencia de las cosas tal y como son por ello es una ciencia objetiva que se dedica a estudiar conceptos y allí está todo lo que les dije la sesión pasada el tema es que Occidente ha heredado una especie como de preconcepto que que tiene que ver con que si se si se utiliza la lógica si se utilizan modelos lógicos y se utilizan modelos matemáticos en teoría estarías representando de manera objetiva y neutra y racional la realidad cuando esto insisto no sucede del todo de manera tajante ¿no? y ese quizás sea es como dice la maldición aristotélica ¿no? o sea es decir se lo comentaba yo al profesor Alonso Vázquez Moyers en la mañana entonces vuelve una especie de tiranía porque entonces se cree que esa es la única forma posible de generar una práctica o de dar la explicación de algo básicamente se convierte en la en el en el sustento en la base de de lo que llamamos el formalismo jurídico por eso ustedes entenderán que que en algún momento cuando nuestra cultura se considera como 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 diríamos como garante ¿sí? como garante esa es la la palabra como garante de la seguridad jurídica entonces lo más importante era mantener una estructura cerrada que que impidiera digamos cualquier alteración o irrupción de la subjetividad de la subjetividad a través de un razonamiento lógico entonces ahí es donde caza todo o sea es decir tuvimos profesores que nos decían tienes que estudiar lógica porque eso te va a hacer un un jurista un abogado una abogada con una estructura de pensamiento una forma de pensamiento que que va a impedir que tu subjetividad eh hiciera cosas incorrectas ¿no? y correcto insisto entendido subsumido como verdad entonces estudiar conceptos desglosándolos en predicables y predicamentos la lógica analiza juicios y formas de razonamiento y su manera de expresar resultados es el silogismo o razonamiento deductivo categórico aquí les va el secreto ¿no? cuando ustedes crean que alguna lectura algún modelo pedagógico la explicación dentro de un libro ¿no? esté cargado mucho de esta de este posicionamiento como occidental vertical jerarquizado muy lógico muy categórico ¿no? entonces ustedes para romper esa inercia usen un razonamiento inductivo o sea así como lo que le hace daño a Superman es la kriptonita aquí justamente eso ¿no? o sea cuando vemos que Superman ya está abusando de la humanidad los llamemos a Batman para que traiga la kriptonita ¿no? es lo mismo ¿no? aquí cuando hace que nos estamos pasando de salsa con el razonamiento deductivo categórico traigamos un poco de pensamiento inductivo ¿y qué es el pensamiento inductivo? es el que va de lo particular a lo general ¿no? entonces ¿cómo desarman ustedes a un analítico? pues pregúntenle de un caso concreto ¿no? o sea pregúntenle de en qué momento de la historia se dio eso ¿no? este en qué tiempo espacio pasó ¿no? este explícame concretamente aquí y ahora cómo es que eso se desarrolla ¿no? entonces un pensamiento que además o sea digo el pensamiento inductivo que puede ser muy ligado a una filosofía realista además pues en términos de representación sería de abajo hacia arriba ¿no? entonces de la base ¿no? no sé como si o sea me parece una especie de democratización de de la tiranía de los universales por llamarlo de una forma ¿no? ciencia de la forma del pensamiento eso es la lógica ciencia de la forma del pensamiento estructura de lo que decimos y pensamos a través de razonamientos válidos que nos lleven a la verdad eso es como lo concibe Aristóteles así resumidito ¿no? entonces el silogismo el pensamiento silogístico la lógica es la ciencia de la forma del pensamiento estructura de lo que decimos y pensamos a través de razonamientos válidos que nos lleven a la verdad hasta aquí dudas comentarios Ricardo adelante ¿qué tal? buenas tardes si tengo una duda ¿podría dar un ejemplo en el que un argumento inductivo se pueda oponer a un deductivo? porque digo sí entiendo lo de bueno no me gustaría escuchar un ejemplo si es posible sí por ejemplo por ejemplo si tú le dices la teoría de la argumentación jurídica se basa en la institucionalización de la razón como dice Robert Alexi ¿no? entonces si tú tú partes de la de la idea deductiva de que la razón es única e igual en todos los seres humanos ¿no? ¿sí? ¿estamos de acuerdo? eso es es un pensamiento inductivo ¿no? todos los seres humanos razonamos ¿no? entonces tú todos o sea quien quiere acceder a la argumentación jurídica tiene que usar ese tipo de razón ¿no? ¿cómo es un pensamiento inductivo? tú dices sí pero las las mujeres razonan distinto entonces entonces tiene que haber una forma de argumentar distinto que que respete la perspectiva femenina ¿no? y rompiste todo porque entonces si si es así y si el razonamiento no es universal y la forma en la que razonamos depende de la historia de vida o de la o del género en este caso ¿no? y con eso te puedo decir o por ejemplo ¿no? si 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 todos los seres humanos razonan entonces obviamente los los pueblos y comunidades indígenas razonan tienen un razonamiento ¿no? entonces hay un hay un tipo de argumentación que se da en las comunidades indígenas ¿o no? pero si como lo estoy yo diciendo en voz alta seguro te parecerá extraño ¿no? entonces ¿por qué nadie ha planteado que haya una argumentación intercultural ¿no? o argumentación indígena así como no hay una argumentación feminista ¿no? porque el pensamiento deductivo y por eso le llamaba yo tiranía considera que el razonamiento en realidad no es un asunto universal si no es un asunto tasado así como dice Aristóteles en función de una cosa que describió a partir de un pensamiento se va a oír así medio raro pero es así patriarcal o sea es decir ¿cómo piensa el varón? y eso se instauró como una especie de juicio universal y terminó por impedir que hubiera otros procesos para integrar distintas formas de corrección en el pensamiento ¿no? pero claro si tú alguien podría decir que estoy politizando la argumentación jurídica pero es así nadie nadie se atrevería hoy en el siglo XXI al menos dentro de nuestros países occidentes a decir nadie se atrevería a decir que fíjate lo que voy a decir que las mujeres no razonan o que los indígenas no razonan pero en el siglo XIX lo decían ¿sí? ¿más o menos? sí 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 creo que estoy viendo pero verdad pero adelante que quede bien claro no digo estoy este concepto de razonar y los diferentes grupos que acabo de citar el marco de referencia del raciocinio sería el que es el que es distinto porque digo al final todos estos grupos tienen un enfoque que se divide entre sí y de ahí es que se señala que la argumentación el raciocinio no es absoluto es lo que estoy entendiendo exacto porque porque Aritótel es parte de la idea de que eso es curioso ¿no? solo los hombres razonan sí sí estoy de acuerdo y hay algunos ejemplos que ciertamente son controversiales pero también puedes tomar este razonamientos que son universales como es pues el clásico de todos los hombres son mortales Sócrates es un hombre Sócrates es mortal exacto es que no hay falla cuando haces cosas o sea donde las dos premisas son absolutas ¿no? o sea no sé si me explico o sea ahí no hay falla donde empieza a haber falla es donde la selección de las premisas que estás haciendo son opinables ¿no? o dicho en términos griegos son doxa ¿no? entonces pero que o sea es decir cuando se se construye y se piensa sí claro el razonamiento tiene una única forma y explicación y manera de desarrollarse ¿no? hubo un tiempo en que se creía así no sé si me explico o sea había había un momento en el que históricamente se creía que efectivamente la razón tenía una serie de características hoy ponemos en duda y por eso bueno es que esa es toda la discusión incluso vean ¿quién es el el máster del pensamiento categórico? Kant ¿no? y por eso o sea la razón termina siendo patrimonio occidental o sea dicho más puntualmente patrimonio europeo nosotros los latinoamericanos razonamos de manera como degradada este no completa no plena y sobre todo es que sobre esa corrección de pensamiento se basa toda la lógica por eso es que tú vas a encontrar muy interesante que la mayoría de filósofas y filósofos latinoamericanos defienden la lógica no la lógica formal sino la lógica informal o sea es decir la lógica que subyace en todo tipo de proceso mental no solamente en el que hay una estructura categórica pero ahí se podría jugar muchísimo crítica de la razón latinoamericana creo que se podría hacer pero es eso o sea al final estamos justo en eso o sea es decir estamos combatiendo el mito o justo eso el mito de la filosofía que 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 deja atrás la mitología la idea de la gramática como una estructura lineal frente a la alegoría o la metáfora que es una forma de comunicación mucho más latinoamericana si más o menos si creo que es hay mucho hilo para discutir si si no no le quiero robar la clase porque es no así se hace más padre porque se hace más más discutida no entonces si igual al ratito quiere alguien decir algo y dice no está usted equivocado y yo quisiera complementar con esto yo tampoco estoy en en el uso como dicen de la verdad absoluta creo que hasta esto es discutible y justo al no hacerlo discutible es lo que nos ha hecho tanto daño ya perdí yo aquí está están viendo siguen viendo la presentación si va muy bien entonces seguimos desde la y aquí están ya las fórmulas leyes lógicas del pensamiento que es lo que discutíamos o sea claro es que dices tú si pasamos a a conceptos que son universalmente válidos ahí no hay problema ley de identidad algo es idéntico a sí mismo que se representa como A es igual a ley de no contradicción algo no puede ser lo mismo y su contrario al mismo tiempo que se representa como A es contrario a no A ley del tercero excluido algo es una cosa o su contrario pero no un tercero entonces Aristóteles dice yo encuentro y las llama leyes porque obviamente no cambian se deben de respetar en la en la corrección del pensamiento y del hablar se tiene que respetar esto o sea porque si no entonces estamos justamente teniendo no una una posibilidad de comunicarnos porque entonces hay 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 un desajuste no en en la forma en la que representamos al mundo es bueno creo que estas estas leyes son son importantes porque aún si uno de todas maneras este más adelante en los procesos lógicos puede criticar algunas de las formulaciones o ejemplificaciones de la de la lógica formal lo cierto es que no podemos negar digamos esta la existencia de estas tres leyes juicio apodíctico lo demostrable de manera incontrovertible aquí esto donde todavía estamos cómodos y seguros no utilizando las tres leyes y moviéndonos dentro de el juicio apodíctico concepto para designar el conocimiento absolutamente verdadero con este término aristóteles se refiere a la demostración rigurosamente necesaria inferida deductivamente de premisas que sin duda alguna son verdaderas premisa mayor y premisa menor son verdaderas la conclusión necesariamente es verdadera así ve el silogismo como un instrumento del saber apodíctico obviamente aristóteles pretende llegar a a este a este tipo de saber el saber apodíctico logrando que estos juicios de necesidad de diferencia de los de posibilidad son problemáticos los juicios de realidad acertóricos se presenten entonces es un poco lo que estábamos discutiendo ahora es decir nos podemos quedar con un funcionamiento de la lógica en un terreno todavía cómodo cuando nos referimos a la lógica en la construcción de saber apodíctico entonces ahí es donde funciona funciona la lógica ahí es donde nuestras clases de la preparatoria pueden dar fruto todavía ahí donde nos aseguramos que la premisa mayor y la menor son verdaderas insisto de todas maneras queda por discutir lo verdadero pero bueno hay puntos o cosas que como dice aristóteles no son discutibles porque en tanto que han generado un consenso universal o sabemos que son efectivamente verdaderas bueno ahí está siempre debatible ese punto la unión entre los términos o conceptos es una proposición entonces como su nombre lo indica es algo que se propone es una propuesta según Aristóteles habría cuatro formas básicas de proposiciones afirmativas que ya las habíamos comentado todo A es B universal afirmativo ningún A es B universal negativo algunos A son B particular afirmativo algunos A no son B particular negativo las letras sustituyen a palabras comunes como perro animal de cuatro patas o cosa viviente llamadas términos volvemos a repasarlo rápido entonces las proposiciones se componen de términos los términos son palabras comunes que se asocian entre sí utilizando estas cuatro categorías que son formas básicas puede ser universal afirmativo universal negativo particular afirmativo particular negativo un silogismo bien formulado consta de tres proposiciones le dije tres fases tres partes dos que fungen como premisas y una como conclusión debiendo tener cada premisa un término en común con la conclusión y un segundo término relacionado con la otra premisa en lógica clásica se formulan reglas por las que todos los silogismos bien construidos se identifican como formas válidas o no válidas de argumentación formas válidas y no válidas de argumentación ya teniendo en cuenta las las leyes de la de la lógica y luego la estructura del silogismo tenemos este cuadro de oposición de las proposiciones ¿no? entonces donde tenemos que la afirmativa se identifica con A y la negativa se identifica con E ¿no? y donde del otro lado encontramos lo universal y lo particular universal afirmativo universal negativo particular afirmativo particular negativo y aquí están las letras ¿no? está muy fácil porque son las letras de las vocales ¿no? A E I O A E I O ¿no? y tomamos S como sujeto y P como predicado ¿no? entonces nada como un ejemplo ¿no? entonces para que para que cuadre oí un ejemplo que me gustó ¿no? todo sofista es poeta ¿no? así S corresponde a P todo sofista es poeta ese es un universal afirmativo un universal negativo todo sofista no es poeta o ningún sofista es poeta se puede usar con esta negación o con la negación al principio ¿no? ningún sofista es poeta justo por lo que llaman los diagramas de Ben nosotros tendríamos cuatro conjuntos ¿no? un conjunto donde están los sofistas un conjunto donde están los poetas un conjunto donde están los sofistas poetas y un conjunto donde están los los que no son poetas ni sofistas particular algún sofista es poeta se representa con y algún sofista no es poeta particular negativo y se representa con o eso es lo o sea es lo básico ¿no? es lo 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 que insisto pues van a encontrar en cualquier manual de lógica pero pues está bien para repasarlo un poquito ¿no? porque es la estructura del silogismo al final de cuentas en los segundos analíticos ya Aristóteles desarrolla la teoría de los silogismos válidos que es la que había quedado pendiente ¿no? en el libro quinto los tópicos que después va a retomar Fibe Perelman y en el seis las refutaciones sofísticas ¿no? que también es lo que a muchos les fascina porque es justo el tema de las falacias ¿no? o sea entonces no sé yo ahí encuentro algo perverso porque a la gente le encanta que les des fórmulas para descubrir el pensamiento falaz de sus interlocutores ¿no? como para decirle mira eres un baboso no sabes argumentar ¿no? pero yo insisto en un en un escenario democrático pues tú no puedes no puedes estar imponiendo tu razón no puedes estar como como simplemente denostando a los demás ¿no? tienes que construir cosas o sea nosotros somos de una generación que habla de de escenarios dialógicos ¿no? de construcción de consensos ¿no? entonces digamos la lógica aristotélica utilizada de manera política es donde resulta peligroso ¿no? entonces dentro de este libro cuarto los segundos analíticos Aristóteles desarrolla estas estos estos tipos de silogismos ¿no? el silogismo demostrativo cuyas premisas son verdaderas innecesarias por tanto su conclusión también lo será que ya lo habíamos denominado saber apodíctico y el psicologismo dialéctico cuyas premisas son plausibles más no del todo certeras les voy a decir este es el gran tema que tratamos la otra clase a mí me parece que dentro de la denominada ciencia jurídica y a lo que se denomina el silogismo jurídico el silogismo jurídico es necesariamente dialéctico ¿sí? o sea hasta aquí sonaba divertido estar hablando de de las leyes o principios estaba bien hablar de saber apodíctico pero el pensamiento jurídico es un pensamiento dialéctico ¿no? pues bueno Aristóteles dice que los silogismos científicos son aquellos que son apodícticos ¿no? por eso es toda la discusión que aquí ustedes entenderán toda la discusión si el derecho es ciencia o no ¿no? insisto si fuéramos así tajantemente o pues fuéramos radicales en este sentido pues pueden decir que en estos términos el derecho no es científico ¿no? o el derecho no es ciencia ¿no? o alguien puede decir bueno es una ciencia particular que es que tiene una forma de desarrollar por eso se llama lógica jurídica es una lógica que yo creo que se las dije en la clase pasada se cuece aparte ¿no? es distinta es diferente entonces aquí está lo que nos interesa entonces ¿cuáles son esos silogismos jurídicos que son dialécticos no tienen certeza son plausibles se trata de tópicos y claro son o sea tenemos buenas pistas ¿no? o sea requerimos dije yo la forma de complementarlo es a través de pensamiento inductivo y de pensamiento abductivo el pensamiento abductivo es un poco el que también desarrolla Sherlock Holmes es decir unir cosas este encadenamiento pero a partir de las distintas formulaciones que que se van este que se van presentando en el contexto por ahí en la clase en la diplomacia de argumentación jurídica tenemos una que se llama argumentación contextual y un poco esa es como la idea de la tendencia hoy de la lógica informal por último los falsos y logismos que tienen que ver con la retórica y la poética recordemos que la triada Sócrates Platón Aristóteles de una manera no disfrutan mucho de la poesía ¿no? hay como un desprecio hacia este tipo de formulación por considerarla pues demasiado alegórica hasta aquí dudas comentarios quejas sugerencias ¿cómo vamos? ¿todo bien? ¿ya se durmieron? ¿no? un poquito ¿no? es que entre el mal del puerco de jueves en la tarde y jueves en la tarde es viernes chiquito dicen ¿no? ya estamos como con con la no sé si han visto ese efecto en TikTok que se llama se sale el alma estás tú en clase pero tu alma está por acá ya bailando sopa de caracol así un poco pasa ¿no? no pasa nada si se duermen no no pasa nada porque si o sea esto de la lógica a lo mejor para tarde del jueves si está está pesadito bueno entonces vamos a seguir un poquito más ahorita les voy a pasar de todas maneras otro video ah disculpen adelante Carlos vamos a ver lo que son los logismos válidos como tal sí claro ahorita ahorita vamos a adentrarnos un poquito muy bien ya vi un poquito más Eva Liliana Javier Martín perfecto y sigue no se han dormido sí un ratito pongo otro otro videito de una vez lo voy a ir buscando se llama ya la encontré listo bueno entonces vamos a seguirle un poquito aquí está lo que lo que me preguntabas Carlitos silogismo repasamos es un razonamiento es un juicio es la unión de proposiciones es la manera en que inferimos conclusiones es la toma de decisiones todo eso es pensamiento silogístico es razonamiento correcto es expresión del lenguaje correcto es eso entonces en este razonamiento se deduce una conclusión partiendo de dos juicios otra forma de decirle está conformado como dijimos por tres partes y a su vez por tres términos las tres partes son premisa mayor la más universal premisa menor la menos universal y la conclusión los tres términos que mencionamos son el término mayor el término menor término medio sujeto y predicado de la conclusión S es P finalmente el término medio letra M que aparece en ambos juicios ahí están entonces repasamos tres partes tres términos gracias Aristóteles nos la pusiste fácil tres partes tres términos premisa mayor premisa menor premisa mayor la más universal premisa menor la menos universal y conclusión y tres términos término mayor menor y medio ¿no? y el término identificamos el término medio porque es el que aparece en ambos juicios así así está así está fácil hay cuatro formas válidas de silogismo cuatro formas válidas de silogismo silogismo todas dependiendo de la variación del término medio y de su función en los juicios listadas a continuación aquí está el cuadrito es lo que pues ahí si quieren les mando la presentación ¿no? pero igual si quieren capturen la pantalla lo que gusten y manden ¿no? este yo no me acuerdo si está dentro de los materiales pero de todas maneras si quieren se las compa formas o tipos ¿no? como ya lo mencionamos hace rato forma A todo A es B afirmativo universal para todo X si X es A X es la la proposición ¿no? es la idea simple ¿no? eh A entonces es B forma E la negativa acuérdense que es A, E, I, O ninguna A es B para todo X si X es A entonces no es B forma I particular afirmativa algún A es B existe al menos un X que es A y es B existe al menos un X que es A y es B forma O particular negativa alguna A alguna A no es B existe al menos un X tal que es A y no es B y aquí están aplicando las leyes ¿eh? fíjense ustedes entonces A universal afirmativa contraria E universal negativa y particular afirmativa contraria O particular negativa A contradictoria O E contradictoria y A subalterna y E subalterna O ¿no? el cuadrito de la derecha pues ahí ustedes pueden ver estas figuras o formas ¿no? así les llamó esto de las figuras no sé por qué pero bueno son grupos o figuras así figura 1 es M es P que acuérdense es término medio ¿no? S es M S es P la figura 2 tenemos tenemos PSM SSM SSP y la cuestión es que cuando ustedes vayan haciendo como los enunciados pueden irle poniendo estas letras y pueden ir identificando los mismos ¿no? para a ver Bob aquí el asunto es ese ¿no? o sea quien yo entiendo que hay como perfiles y vocaciones eso si se metieron en un diplomado de lógica esto es como era en la secundaria y en la prepa hay que empezar a hacer ejercicios en la medida en que lo vas identificando te vuelves más hábil ¿no? yo la verdad no 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 he hecho esos ejercicios desde hace un rato pero si ustedes los hacen constantemente empiezan a identificar los conceptos con cada una de las expresiones que ustedes van poniendo ¿no? justo pensaba con esta idea de que tendríamos que empezar a hilar las cosas con pues conceptos o nociones más de nuestro tiempo no sé por qué me saltó eso de esa idea de categorías sospechosas categorías sospechosas del constitucionalismo contemporáneo y que sería interesante hacer un trabajo para justamente ver este ejercicio de lógica o sea es decir si quien enunció la expresión categorías sospechosas tenía en mente la lógica pues obviamente se refiere a a un tipo de construcción lógica o de inferencia donde las preposiciones son discutibles ¿no? o están mal armadas o están mal planteadas ¿no? y se presentan o sea es decir yo entiendo que la categoría sospechosa puede referirse a otra cosa ¿no? o sea se refiere básicamente en términos constitucionales a un uso inadecuado en la protección de un grupo o sector social pero me parece que si utilizaron la idea de categoría podría entrarse a ser esta especie como de cuadros justo para la argumentación constitucional pero bueno es una idea ¿no? entonces la figura 3 MSP MSS SSP y la figura 4 PSM MSS y SSP estos son los silogismos varios y con eso se acaba el asunto del silogismo entonces yo les diría así como miren es como pues consejo ¿no? así como creo que todo mundo tenemos que tener a la mano un manual de redacción porque siempre hay dudas ¿no? sobre cuándo se pone por qué junto cuándo se pone por qué acentuado cuándo se separa este cuestiones que tienen que ver con el uso de la puntuación o palabras que son como dicen amigos enemigas o sea siempre tienes que tener un manual de redacción y repasarlo y si se puede hacer ejercicios aunque dice hay quien dice que la mejor forma de aprender a redactar es leyendo mucho y leyendo mucho pues entiendes cómo es la estructura de las cosas y las palabras pero luego nuestras sociedades convulsas no hay tiempo para ello lo mismo les sugiero que se consigan un manual de lógica con estas tablas incluso ni siquiera consigan su manual o sea en internet hay ejercicios para hacer estas estos eso ¿no? estas asociaciones de premisas y todo eso y les les aconsejo que se consigan el manual de Anthony Weston sobre las claves de la argumentación es un manual chiquitito muy didáctico para que desarrolla de alguna manera la las reglas de la lógica formal de manera muy coloquial para la argumentación genérica no jurídica ¿no? ya les compartí el texto de argumentar de otro modo los derechos humanos es mucho más retórico mucho más así alegórico incluso ¿no? pero pues creo que también eso podría servir ¿no? este esas son son mis mis sugerencias ¿no? ahora les voy a compartir el video que les prometí para para discutir un poquito sobre sobre la idea del silogismo de nuestra cultura contemporánea una pestaña la pestaña ¡¿Por qué?! ¿Por qué no puedo hacer? ¡Por qué es un maldito, es maldito! ¡Oh, sí! ¿Cómo se puede definir tu términos? ¡No, hay un maldito imparado aquí! ¡No, ¿por qué? ¿Por qué? ¡Porque no te puede hacer que sepa que no 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 sepa. ¡Porque no sepamos en un total absoluado! ¡Oh, esta no solo en un total absoluado! ¡Hasta de un pantheistico! ¡Hasta de un pantheistico! ¡Hasta de un pantheistico! ¡Hasta de un pantheistico! ¡We all relate universitario a un gigante oneness! ¡Oh, ¿y tú? No, 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 no. Sonia! I am. No! All right, look. Pull the carriage out front. I'll go kill him. Look at him. If I don't kill him, he'll make war all through Europe. But murder? What would Socrates say? All those Greeks were homosexuals. Boy, they must have had some wild parties. But they all took a house together in Crete for the summer. A. Socrates is a man. B. All men are mortal. C. All men are Socrates. That means all men are homosexuals. Oh, I'm not a homosexual. Once some Cossacks whistled at me. I happen to have the kind of body that excites both persuasions. But, you know, some men are heterosexual and some men are bisexual. And some men don't think about sex at all. You know, they become lawyers. My problem is that I see both sides of every issue. I'm too logical. You know, the world is not logical. If it was logical, how would the old Nahamkin be younger than young Nahamkin? I knew there was something crazy about that when I was a kid. But every time I said something, they'd smack me. So, you know, I'm just wracked with guilt. And I'm consumed with remorse. And stricken with suffering for the human race. Not only that, but I'm developing a herpy on my lip here that is really killing me. Oh, Jesus. What to do? Por fin la escena. Por fin la escena. Listo. Como... ¿Conocian esta escena? Se despacha lo del silogismo este... De una manera increíble. Se llama La noche de Boris Gruchenko. Es una escena célebre de una película de Woody Allen. pasa muy violentamente de la construcción de este silogismo apodíctico a esta pues porque es comedia de eso se trata mete un factor que es esto de la homosexualidad entonces empieza ahí a ser toda una discusión o una disquisición ya no tiene nada que ver con el primer planteamiento que es un poco lo que discutíamos Ricardo pero es interesante porque básicamente lo pone en un contexto de la toma de una decisión esta es una especie de distopía en donde ellos enteran de lo que va a hacer Napoleón en Europa y tratan de detenerlo pero la única manera que encuentran al parecer es como asesinándolo entonces al plantearse como dice un imperativo moral o sea decir toda esta discusión sobre lo que se debe hacer y no se debe hacer que es justo la la idea de ligar la lógica a la ética ahí es donde empieza a ser esta reflexión y bueno pues tiene este plus de esta escena maravillosa donde dice que ya empieza a reflexionar si claro si todo o sea es lo que yo te decía o sea si ya lo contesté o sea Sócrates se le consideraba el amor platónico entonces que es un cliché ¿no? si quieres es un gajo ¿no? entonces todos los hombres haciendo una mala deducción ¿no? Sócrates es todo Sócrates es hombre entonces todos los hombres tendrían esta condición de mortal él altera y todos serían homosexuales entonces pues dice eso es falso ¿no? porque ciertamente no no todos somos homosexuales dice bueno a mí alguna vez me gustó que me chiflaran ¿no? y luego dice además hay quien no le gusta el sexo y hay quien incluso hasta se hace abogado ¿no? ¿quién sabe qué pensaría Woody Allen con lo que ¿qué es eso? ¿no? o sea somos asexuales o no sé hipersexuales no sé bueno me encanta esta escena donde Woody Allen pues hace trizas se burla de la de estos de esos ejercicios lógicos de Aristóteles me parece que que bueno es una buena manera de de redondear esta clase de jueves mañana nos vamos a ver otra vez mismo ahora mismo canal ¿no? mañana les traigo sorpresas porque vamos a hablar de Hans Kelsen ¿no? eh yo les advertí que no me pusieran a hablar de Kelsen pero pues como lo hicieron se van a tener que aguantar no ustedes o sea en la en la coordinación eh eh pero bueno se va a poner sabroso yo este les deseo una bonita tarde eh les agradezco su sus intervenciones su presentación Carlitos adelante Carlos Armando este entonces el silogismo es tan estricto como para determinar que solamente haya tres partes dentro de él porque bueno yo entré a un concurso de oratoria bueno no de oratoria de proceso penal ajustatorio y estuve buscando formas de argumentar mejor mis proposiciones estuve tratando de ser más retórico a la hora de realizar mis argumentos y encontré una fórmula que me gustó que me pareció mucho eh no recuerdo el nombre específico pero es moderna de Inglaterra viene en donde se pone una la la parte en donde se llama de refutación ya me acordé en donde se pone primero la premisa mayor premisa menor y conclusión de la otra parte se pone la premisa mayor premisa menor y conclusión de lo que yo estoy diciendo y posteriormente se hace una diferenciación en donde digo por qué lo mío es más creíble ¿no? entonces no sé si eso también podría ser parte de un silogismo o podría ser parte de la lógica eh o usted ¿qué opina sobre eso? esa es mi pregunta más o menos sí, no, sí, Carlos te entiendo mira la verdad es que como le platicaba yo a Ricardo o sea estamos hablando de pensamiento crítico estamos hablando de pensamiento adoptivo eh incluso hoy por ejemplo la UNAM tiene todo un centro que se llama el C3 donde se hace pensamiento complejo ¿no? o sea es decir la forma en la que unimos ideas como decía yo o sea imagínense estamos hablando de multiversos ¿no? entonces alguien puede decir es que eso es ilógico ¿no? pero justo nosotros nos hemos dado la oportunidad de pensar escenarios en donde las distintas premisas se unen de diversas formas entonces esto que llamas pensamiento de refutación ¿no? si tú tienes una concepción de la lógica como creo que la he propuesto amplia entra o sea lógica de la refutación ¿no? Tecla Mazzarese por ejemplo habla de hay una lógica futsy ¿no? o sea como lógica soft lógica descafeinada no sé como llamarla ¿no? y dice que la lógica jurídica es una lógica futsy ¿no? es una lógica posmoderna ¿no? entonces entra si tú te vas con gente pues digamos muy casada con la lógica tradicional te va a decir que eso no es lógica ¿no? o sea el pensamiento crítico no tiene nada de lógica pues más bien es un poco donde te coloques ¿no? yo tuve por ejemplo la fortuna de ser amigo porque creo que eso fue la fortuna no de que me saqué fotos ni de que lo conocí de bullying que falleció apenas recientemente ¿no? bullying era un maestro de la lógica jurídica ¿no? y era muy divertido ¿no? él era un ruso asentado en Argentina y pues tuve oportunidad de que viniera a México un par de veces y de yo ser como el que pues lo iba a recoger al aeropuerto lo llevaba al hotel íbamos a comer ¿no? y a pesar de que pues obvio él tenía una forma de entender la lógica y por eso se le se le dio ese sitial dentro de la filosofía del derecho latinoamericano cuando tú platicabas con él coloquialmente pues era muy divertido porque la lógica o sea el ser lógico le permitía hacer como una serie de conexiones con la vida cotidiana muy interesantes ¿no? entonces aunque en sus escritos digamos no salía de eso en su vida diaria podemos decir que Bolíguin de alguna forma este vivía la lógica de otra manera ¿no? no sé decirlo de lo que tú decías justamente este es el el a lo que te referías ¿no? la el pensamiento de refutación es la lógica de la refutación ¿no? donde hay otro tipo de fórmulas y otro tipo de representaciones ¿no? donde se juega con conjunturas hipótesis ¿no? entonces se pueden plantear todas estas cuestiones de la tautología hay otro tipo de pensamientos o de lógicas que hablan sobre los solipsismos o sea es infinito ¿no? yo lo que diría es que como en muchas otras cosas la lógica jurídica se quedó atrasada por quedarse presa de sus propios planteamientos ¿no? como si pensáramos que si decíamos algo distinto íbamos a traicionar a Kelsen ¿no? que lo veremos mañana pero pues no o sea al final para mí emancipar la lógica significa devolverle a la lógica pues esa posibilidad de que se encuentre en cualquier lado ¿no? porque estructuramos nuestro pensamiento de manera correcta diversamente eso es lo que si hiciste bien hiciste bien si utilizaste la refutación está padre y habría que buscar ¿no? otras maneras de yo creo que aquí lo más importante que se lleven esta tarde es que tomen conciencia de sus procesos mentales para pensar más rápido ¿por qué estoy pensando? ¿cómo estoy asociando ideas? ustedes mismas y ustedes mismos se van a dar cuenta que dices cuando estás hablando dices estoy ligando estas ideas de manera incorrecta ¿no? y a veces por orgullo no 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 o sea no nos atrevemos a contradecirnos como se dice ¿no? entonces me sostengo ahí empiezo a hacer una construcción rarísima ¿no? y que no lleva nada ¿no? te insisto pues al final si se busca que utilizar como el pensamiento correcto para terminar con una discusión o para imponerle a alguien más nuestra razón creo que ese no tiene no tiene sentido ¿no? lo que buscamos al final es construir entonces lo más interesante más bien también sería después de que yo ya entendí cómo pienso ver cómo piensan los demás y eventualmente yo sé que a mucha gente no le gusta pero encontrar estrategias para hacerles a los demás descubrir cómo van también ellos estructurando su pensamiento y llegar a un punto en común ¿no? que eso lo tiene por ejemplo casi todas las series de abogados o sea si ustedes ven las series de abogados los buenos las buenas y las buenas abogadas actuales en las series de televisión son las que logran hacer esta esta como posibilidad de darle al otro la forma de hacer construcción de pensamientos y unirlos pienso en Suits ¿no? la ley de los audaces o sea la forma en la que interactúan Mike Ross y Harvey Specter a través de remitirse a otras películas o a otras series entonces empiezan a utilizar esos modelos de pensamiento para ganar juicios es eso son modelos de pensar ¿no? no 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 es algo más sofisticado yo ahorita les ofrecí una de las muchas explicaciones que es la de la que me decía el temario ¿no? el pensamiento silogístico o sea aquí está pero hay otras maneras ¿no? pues espero que haya sido de utilidad les agradezco muchísimo y pues nos vemos mañana cuídense muchas gracias 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 hasta mañana gracias bonita tarde gracias hasta luego gracias gracias